Buen año, señorcito, la fortaleza, señorcito, lo más feliz. Señor imperial, señores, otro tremendo éxito. Buena, Jeffrey. El triste, el avance, el Berluna, para ti, Johnny Films. El más triste, el Berluna, Chuso. Todo veo grises de que perdiste, perdí mi alegría. Todas mis ilusiones se derrumbaron, qué triste es mi vida. Yo de casa aquí, solo me rodea la melancolía. Mis amigos me dicen, deja la tristeza, qué triste es mi vida. Triste, me llaman el triste. Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penopras, no me alumbra el sol. Cuánto falta me hace temor. Triste, me llaman el triste. Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penopras, no me alumbra el sol. Cuánto falta me hace temor. El triste. Ya no estés triste, el Berluna. Y lo chugui. Y lo chugui. Elmer, para tu mamita, en el cielo. Para mi mamita Inés, en el cielo, con mucho cariño. Claro, ahí es Chiclayo. Chiclayo, Perú. Todo veo triste, de que partiste, perdí mi alegría. Todas mis ilusiones se derrumbaron, qué triste es mi vida. Ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía. Mis amigos me dicen, deja la tristeza y que triste es mi vida. Triste, me llaman el triste. Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Mi huevo en penopras, no me alumbra el sol. Cuánto falta me hace temor. Mi huevo en penopras, no me alumbra el sol. Cuánto falta me hace temor. Triste, me llaman el triste. Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Mi huevo en penopras, no me alumbra el sol. Cuánto falta me hace temor. Díse, me llaman el triste. Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Mi huevo en penopras, no me alumbra el sol. Cuánto falta me hace temor. Anác organico. Para... Licito a la fortaleza. Buenas tijas. Es tija. ¡Qué rico, señores!